Un buen momento para presentarles a la gente que arriba de este escenario contribuyó mucho a que estemos muy felices Alejandro Terán Apareció la idea ya después de que Soda Stereo terminó con ese último concierto En el disco de Bocanada Digo bien, sí En el disco de Bocanada Gustavo, mientras lo estaba generando, me llamó a su casa Y me decía, bueno, tengo acá una situación que podría ser con orquesta Me imagino una orquesta grande Y me mostró un loop electrónico con una voz cantada arriba Que era el original de Verbo Carne Tenemos que ir a Londres y grabarlo con la filarmónica en el estudio de los Beatles A él le parecía todo eso como algo perfectamente dentro de lo natural Y me decían, bueno, ¿cuánto tiempo tengo para escribir el arreglo? Tanto, no sé Bueno, vamos Y fuimos a Londres Yo con mi carpetita de partituras a la filarmónica Hicimos ahí a Verbo Carne una sesión antológica Que llegamos 9 menos 5 A las 9 era la sesión de la mañana Los músicos llegaron los 60 a la vez corriendo Se pusieron los auriculares Les pusimos rec Y la lectura a primera vista fue Nos pusimos a llorar Y el primer violín Gay Bean Wright El primer violín que oficiaba como de contacto entre orquesta y nosotros Venía al control y trataba de sonsacarnos Decía, ¿les gustó? Chicos, hacemos una segunda toma Les gustó la primera y nosotros no podíamos hablar Porque estábamos realmente atravesados por un grado de emoción Que yo no había sentido nunca La performance de la filarmónica de Londres Si ustedes van a volver a escuchar Verbo Carne En su versión original La que está en el disco, ¿no? La que hizo la orquesta de Londres Pero se nos cayeron los calzones Directamente quedamos ¿Cómo se dice? Más que tocados Quedamos con un hambre de hacer cosas con orquesta Por lo menos yo Como enloquecido, ¿viste? Entonces después de que volvimos a Buenos Aires Un tiempo después aparece Saenz, Diego Saenz Un productor que siempre estuvo relacionado con Gustavo Para ofrecer un Un proyecto que era Yo ya ni me acuerdo qué era Era un programa de televisión Entonces la idea era hacer un especial de televisión Con Gustavo cantando desprovisto de cualquier instrumento O sea, solo cantando Una orquesta Para esa tecnología de cinco cámaras De cámaras De cámaras Tecno Y el 5.1 Con Bergallo Que era El gurú del 5.1 Sigue siendo, ¿no? Un líder de la vanguardia De la audio Hoy en día Este, bueno Bergallo dice El teatro En el que hay que hacerlo Porque anda mucho en internet La idea de que fue en el Colón ¿Viste? Que los 11 episodios sinfónicos Fueron en el Colón Y no No fueron en el Colón Fueron en otro teatro Que es un cilindro En la avenida de Mayo Que se llama Teatro Avenida Que Que Bergallo El ingeniero Lo consideraba El audio Perfecto O sea Ahí era donde había que grabar Y bueno Nosotros seguíamos Al gurú Bergallo Yo me acuerdo Las reuniones previas De los episodios sinfónicos Eran graciosas Porque por ejemplo Yo le decía En esa época Estaba investigando Sobre El cine clase B De los años 60 Las orquestas De Como si Si fuera Del De Corman Y la Las orquestas De películas de terror Un poco Siniestras ¿Viste? Y De calidad Un poco polémica Orquestas pequeñas De De televisión Que se usaban En esa época Para hacer los soundtrack No orquestas enormes Como una sinfónica Tiene 100 personas La orquesta De los episodios Tiene 40 No es una orquesta grande Entonces le digo a Gustavo Estoy jugando A A A A ser como que soy Un músico De películas De los 60 Y dice Bueno Hacé eso Con mis temas Pero que no sean Demasiado dark Me dijo Hacete un Hacete con mis temas Eso Pero no te pases De dark Porque un poco De luz Tiene que haber Este Bueno Listo Me volví a casa Me puse a jugar Con sus temas En ese sentido Medio Lo que se Lo que después Hizo Tim Burton Con su músico Se me fue el nombre Lo que hizo después En Mars Attack La música de Mars Attack O el mundo de Jack Un poco en ese sentido Iba a mi búsqueda En esa época Entonces bueno Empezaron las llamadas De los managers Gustavo era un tipo Asombroso Porque era un cantante Que Nunca en mi vida Mirá que trabajé Con gente Pero yo nunca vi Un cantante como Gustavo De ese grado de precisión De esa tranquilidad Para emitir Viste Que el tipo emite Con una tranquilidad Y no Y no exagera Y no imposta Y no No erra Él probaba En los ensayos De los episodios Probaba melismas Viste Determinada línea Melódica Que la inventaba La improvisaba En el momento Pero no la fijaba Viste Después en el show Hacía otra Lo que se le ocurría En el momento Y siempre Siempre caía parado O sea Eso hablando De un cantante Que te digo Que no Yo no vi en mi vida Profesional cantantes De esa De esa efectividad Y esas Porque era sensible Para cantar Pero no sensiblero Viste No Hasta podía cantar Fríamente Pero igual te conmovía Viste Una cosa única Era un Era arena movediza El proyecto De la arena movediza Todo podía salir Muy mal Incluso esa noche La noche Que se grabó En el DVD Hubo situaciones Antes Bravas Viste Peleas en camarines Cosas que pasaron No sé Todo pintaba Todo podía salir Muy mal Viste Esa El rumbo de colisión Estaba ahí Muy cerca Como dicen Los marineros Rumbo de colisión Cuando vas a chocar Con el iceberg Pero por alguna razón No solo salió Muy bien Se ordenó En el escenario Todo Sino que al otro día Cuando abrimos Los tracks O cuando abrimos Los tracks Para hacer la postproducción Gustavo había cantado Pero de una manera Pero La voz de Gustavo No tiene correcciones Viste En el En el No tiene No tiene postproducción O sea Tiene la postproducción Técnica De la mezcla Digamos Pero no hizo No volvió a meter voces O sea Lo que escuchás Es lo que cantó en vivo Con una Tranquilidad Y un Voló arriba De la orquesta Viste Con una calidad Es increíble Eso Y como nosotros Ese disco No tenía ninguna pretensión Más que hacer Ese show de televisión Cuando escuchamos El material Todos nos dimos cuenta De que eso Que había pasado Algo A nivel espiritual Hablando De los De los Músicos Argentinos ¿Tú te encargaste De ensamblar La orquesta O cómo fue También ese ensamblaje Ahí? En los episodios Sinfónicos Sí Son todos mis amigos En el cuarteto De cuerdas Que yo tenía En esa época Era Javier El violinista Del que hablamos Javier Casaya Y Tocábamos Con una segunda Violín Que se llama Katia Larchenko Rusa Emigrada Cuando explotó La Unión Soviética A Buenos Aires Vinieron muchísimos Rusos Grandísimos Instrumentistas Educados allá En los Conservatorios Sacaban unos Músicos Y en el Cielo estaba Dimitri Rotnoy Otro ruso Emigrado Jóvenes De muchísima Calidad instrumental Increíble Yo aprendí mucho Con Katia y Dimitri Entonces era El cuarteto En esa época Que se llamaba Nocturna Nuestro cuarteto Era Javier y yo Borrachos clásicos De Buenos Aires Y Katia y Dimitri Que se hablaban Entre ellos En ruso Y sabían Mil veces más música Que nosotros Viste Eran unos expertos De músicos de cámara De la reputa Este Entonces También laburamos muchísimo Con el cuarteto De la nocturna Y Y cuando surgió Lo de Gustavo Yo los puse En las cabezas De fila En la viola Como yo no estaba Y yo estaba dirigiendo Puse a Krista Vara Otra rusa Muy divina Y muy buena música También Y El primer cello Es un señor Gordo y grandote Que no se podía Ni poner el saco De grandote Que era Viste Que toca en mangas De camisa El único que está En mangas de camisa Este Que era Dimitri Un personaje Un ruso Ajedrecista Único Personaje es único Si uno se pone A mirar los músicos Está Está Talarita Que es un trompeta Que después tuvo Una carrera internacional Tremenda Está Yachtel Que es el Productor y tecladista De las pelotas También De una banda Muy popular Que está tocando El Teremin A Gustavo Lo criticaban mucho Viste Que cada disco Se comía Por lo menos Acá en Buenos Aires Se comía mucho Críticas Viste Porque los que le gustaba Soda Stereo Querían que suene Como Soda Stereo Después sacó Bocanada Es un discazo Que no O sea Por donde le entres Es un discazo Lo criticaban Porque no había Guitarras Distorsiones Pero dejálo Dejá en paz Al artista Trabajar Claro Porque Gustavo Iba a 10 pasos Adelante Y era tan solar Como yo te digo Que Que Le molestaba Muy poco Lo que opinaran Viste El tipo Se podría haber Encerrado En la lógica De rockero Superstar Soda Stereo Toda la vida Y le hubiera Vido Bárbaro También Pero no podía Porque su propia Inteligencia Y su sensibilidad Lo impulsaban A A A ir a lugares Desconocidos Al final Es un reto Constante Para que no se escuche Pese a que es sinfónico Que no sea lo mismo Que ya se había Escuchado en Argentina Además suman Tres temas Los 14 decís Los 14 para mí Exacto Lo que tienen Viste Uno puede decir Es un truco de la compañía Para vender un disco más Pero no Para mí 14 episodios sinfónicos Es un disco Que es para los conocedores De los 11 Viste Porque Gustavo Cantó cosas muy distintas Con otro tipo de energía Estaba Ese día En México Estaba eufórico De contento Y de gracioso Y hace Beatbox Viste Hace cosas Hace beatboxing Estaba como De excelente humor Muy energético Las versiones Son bastante distintas A las de los 11 Para mí La música En los 11 Está más linda Está más No sé Por ahí Es por apego Por mi propio apego Al Al El primer disco No me convence tanto Musicalmente El de los 14 Pero en cuanto a lo vocal No sé Lo vocal Y la performance De Gustavo De los 14 Te hace llorar Estaba Estaba brillante Y de un humor Excelente Y gracioso Viste Él tenía un costado Que no lo mostraba Mucho en el público Era un gracioso Viste Un loco Un cómico Te hacía Te hacía morir De risa Yo la última vez Que lo vi a Cerati Fue En la grabación Del disco Fuerza Natural Su último disco Me llamó Para hacer un arreglo Extraño Porque no era un arreglo De cuerdas Que es supuestamente Mi especialidad Sino un arreglo De vientos En un tema Que se llama He visto a Lucy Que tiene Un final También bastante Psicodélico Con unos acordes De vientos Una cosa rara Que hicimos Y esa fue La última vez Que yo grabé Y fue la última vez Que lo vi a Gustavo Porque ya después Se fue de gira Y ya volvió Con el ACV Entre mis actividades Profesionales Que iban variando Siempre estaba El llamado De Gustavo Viste El llamado De febrero Que me decía Este año Quiero hacer tal cosa O este año Nos vamos de giro Componemos esto O me haces una arregla Una de las cosas En las que yo noto mucho La ausencia de Gustavo Es en En esa ausencia De ese plan genial Viste Que él siempre proponía Él siempre O sea Si sonaba el teléfono Y era Gustavo Garantía De que De diversión Y de arte Y de 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 lo que yo te decía De semáforo en verde Sería hermoso Que ahora Con Gustavo Más mayor ¿No? Estuviéramos haciendo cosas De orquesta Eso lo extraño Por puro egoísmo Este Pero también Me doy cuenta De que es una pérdida Muy Precoz Y muy grande Para la cultura Argentina Viste Gustavo debería estar acá Produciendo hoy Cosas Quién sabe qué ¿No? Para dónde hubiera virado Su Su estética Gustavo ya tendría Ahora como 60 años ¿No? Este Hacia dónde hubiera virado Su Su curiosidad Y su estética ¿Por dónde andaría? Viste Pero para la cultura Argentina Es una Es una pérdida Trágica La pérdida de Gustavo Tan Tan joven ¿No?